Aprovechamos y agradecemos a Alejandro Irarragor, presidente de Santos Laguna, que nos tome la llamada aquí en Eze Deportes con el doctor García Bustamante, Jorge Villor, Dugo Marcelo y un servidor, Luis Castillo. Antes que nada, Alejandro, preguntarte cómo estás después de esta noticia que se dio que te habías desvanecido. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo muy bien, más fuerte que nunca. Lamentablemente, antes del partido salí a correr, corrí un poquito de más y después ni porque llegó mucha gente, ya sabes, en el tumulto previo a una final se me pasó la comida y obviamente después entre una y otra emoción fue un pequeño desmayo, pero gracias a Dios muy bien y listos trabajando de nuevo. Qué bueno, qué bueno, Alejandro. Te pregunto, ayer tuiteas y pones felicidades Tigres, pero aún más felicidades a un grupo de santos guerreros que lucharon ante todo y todos a pesar de injustas adversidades. Te pregunto, ¿cuáles son esas injustas adversidades que viste como presidente de Santos Laguna? Yo creo que son muy evidentes y creo que todo el mundo las vio, sin duda, una felicitación a Tigres, a su afición, a una institución que este año ha sido políticamente, ha crecido mucho, ha hecho las cosas muy bien, tienen sin duda un gran grupo de jugadores y todo nuestro respeto y felicitaciones a ellos. Lamentablemente, en el fútbol, y así lo sabemos y así lo entendemos, el arbitraje es una de las posiciones más difíciles, siempre existirán errores, a veces te benefician, a veces te perjudican, no es ni la primera ni la última vez que esto va a suceder, pero lamentablemente nosotros tenemos claro que aquí hubo tendencias muy claras, muy marcadas, situaciones muy extrañas, comentarios muy extraños desde la etapa de semifinal, donde a mí se me dice que no expulsan a Lucas Lobos en el partido de Querétaro para no afectar el espectáculo, donde se hace una designación que a todo mundo sorprendió, y donde hay un partido de ida, en el cual no hay una sola tarjeta amarilla para Tigres, a pesar de que hubo un gran número de faltas, y de regreso nos encontramos con una expulsión, que ni es penal, ni es expulsión, y muchas decisiones en el campo de juego, incluida la más básica de todas, un saque de banda, que para mí fue muy representativo, porque hasta en las canchas de fútbol de las escuelas, niños saben, que cuando uno lo saca mal, es mal saque y tiene que sacar el otro, y aquí le permiten a Tigres repetir ese saque. En dos tarjetas amarillas, al mismo tiempo, me parece un tema meditado, y pues lamentablemente el arbitraje viene de una decadencia por una falta de liderazgo, y nosotros esto lo vamos a expresar seriamente ante la federación, para que sus directivos, que son los responsables de este tema, puedan tomar en cuenta nuestro punto de vista, que es uno en dieciocho, así lo entendemos, y tomar decisiones al respecto. ¿Quién te dice que no expulsa a Lucas Lobos por proteger el espectáculo en la final, Alejandro? El propio presidente de la Comisión de Arbitrajes, y eso es lo más doloroso de todo esto. Sí, un saludo, Alejandro, buenas tardes. Sí, o sea, ahorita nos estamos viendo aquí, no nos ves tú, pero bueno, nos estamos mirando entre los compañeros porque es algo demasiado grave esto que estás comentando, Alejandro. Muy grave. ¿Cuándo se dio esto? ¿Ante qué partido de semifinal? En el partido de semifinal de la vuelta contra Tigres, en donde Lucas Lobos, primero una falta y después en una jugada donde el árbitro está marcando la línea para el juego libre y él se adelanta, a nosotros mismos hemos amonestado a varios jugadores para levantarse, y eso no sucede, pero mira, el problema, eso no es el hecho en específico, es el cúmulo de circunstancias y de detalles con los cuales nosotros durante mucho tiempo hemos estado siempre al margen, pero hoy creo que cometeríamos un doble pecado al no levantar la mano y levantarla fuerte porque creo que el fútbol debe de ganarse en el canche. Insisto, con los errores arbitrales que siempre existirán, me parece que lo de ayer fue lamentable. Alejandro, perdón Hugo, tú representas a una empresa como Grupo Modelo que arriesga su capital no solo con Santos, sino metiendo dinero dentro del fútbol y el lugar común que siempre se cae es, pediremos que se despida a Arón Padilla, presidente de la Comisión de Arbitraje, después de lo que pasó anoche, que hay un nombre y apellido de un personaje que es Marco Rodríguez, ¿Has analizado pedir después de que se ha dado esto que se despida a Marco Rodríguez del arbitraje ustedes como socios o como parte de la industria? No, mira, yo opero en la federación, hay operadores en la federación, un presidente, hay un secretario general, hay gente que opera y nosotros lo que tenemos que hacer es levantar la mano ante una serie de circunstancias que se han dado, que han lastimado lamentablemente a una final que entre dos grandes equipos, insisto, todo nuestro reconocimiento a Tigres que ha hecho las cosas muy bien y es un digno campeón, pero pues lamentablemente hay una situación atral que nos mantiene jugando ayer durante 70 minutos o muchos más, 77 minutos con una diferencia de un nombre durante todo el partido, ¿no? Entonces, yo creo que las cosas comienzan a suceder, te insisto, ¿no? Hasta ante esta falta de orden, de liderazgo, de congruencia, particularmente en la legislación, todos los seres humanos pasamos por mejores o peores momentos, yo creo que la cuarteta arbitral no era precisamente la que mejor estaba, entonces, bueno, pues hay que levantar la mano al respecto. Bueno, y pasando a la parte un poquito más futbolística, Alejandro, a ver, rápidamente, bueno, ¿cómo notaste al plantel después de otra frustración más? Digo, hay que llegar a una final, ¿no? Pero me imagino el golpe duro de perder una nueva final, aunque por supuesto es meritorio estar ahí. Y segundo, concretamente, Oribe Peralta, ¿hay chances? Hay muchos rumores, ya sabes, ¿no? Y más en esta época, pero ¿hay chances de que salga del equipo o es un rotundo no? Mira, lo dices muy bien, este, hay que llegar a la final y eso es un gran mérito por sí mismo. Y lo dices muy bien, es una gran frustración, sin duda hay un gran dolor, un dolor profundo en esta institución y creo que, como todo en la vida, estas situaciones difíciles por las cuales uno pasa y el fútbol ayuda a ejemplificar muchas de ellas, lo que debe dar es la oportunidad de canalizarlas adecuadamente para seguir trabajando y seguir en la lucha hacia adelante. Por otro lado, el tema de Oribe es verdad, ya se va, está en el aeropuerto, está volando nuestros momentos de vacaciones, se va de vacaciones y el 27 se presenta para continuar como un guerrero. Oribe Peralta está intransferible, al igual que en otra estrada. Perfecto, Alejandro, una última, insistiendo en ese tema, hipotéticamente, si hoy tú fueras presidente de la Comisión de Arbitraje, después de lo que dijo Marco Rodríguez ayer siendo el protagonista, ¿qué castigo le impondrías? Mira, yo no soy presidente de la Comisión de Arbitraje y creo que es una hipótesis que no tiene caso explorar. Me parece que lo que hay que entender aquí es cuántas decisiones han sido tomadas erróneamente que han afectado al fútbol en muchos sentidos y creo que ayer lo que hay es un show premeditado porque para sacar esas dos tarjetas al mismo tiempo, pues había que haberse las puesto en la bolsa primero. Entonces, creo que los árbitros, te insisto, respeto y valoro muchísimo su trabajo. Es el trabajo probablemente más difícil dentro del fútbol como espectáculo. Pero creo que el árbitro jamás debe de pretender ser protagonista y ayer, además de los 22 jugadores que inician, hay alguien que toma decisiones que lo hacen ser el protagónico, el papel protagónico más importante dentro de la gran final. Pues Alejandro Ibarra Agorri, presidente de Salas Laguna, también estás al frente de los Jackies que aquí pasamos en TBC Deportes de la Liga Mexicana del Pacífico. Pues mucho éxito en el 2012. Alejandro, un fuerte abrazo a todos y siempre seguiremos trabajando y hoy tenemos la oportunidad de continuar, como bien dices, en el béisbol activos, así que adelante Venados y adelante Jackies que tienen los play-offs en frente. Gracias Alejandro, un abrazo. Hasta luego. El presidente de Santos Laguna, ahí aclarando su posición, Hugo Marcelo.